No todos los Kaijus de Godzilla nacieron en sus películas. Hay otros que fueron creados en otros medios como cómics, series y videojuegos. Y este último verremos hoy. En este video contaremos la historia y curiosidades de los monstruos gigantes que hicieron su debut en los videojuegos. Así que continuemos. The Movie Monster Game es un juego de 1986 y la misión del jugador es llegar a un punto y ganar. En este caso el punto es rescatar al hijo del monstruo. Además de Godzilla, hay otros monstruos nuevos. El primero que veremos es. The Glock. Su origen se dio gracias a la lluvia ácida que caía sobre los desechos químicos y radiactivos vertidos en el desierto de California. Después, Glock se dirigió lentamente hacia una ciudad. Mientras avanzaba los humanos trataron de detenerlo, pero con sus ataques lograron separar una pequeña parte de él, que mantuvieron para realizar pruebas. La misión de The Glock es destruir todo en su camino y salvar a su hijo, el cual nació de su parte separada. La historia de Spectra es desconocida. Pero un día, Spectra invade una ciudad para alimentarse y además, salvar a su descendencia que los humanos capturaron o destruir un emisor de radio. Tarantus es una araña que nació de las consecuencias del desastre de Chernobyl. Unos científicos que inspeccionaban el área robaron su saco de huevos. Uno de los huevos eclosiona y el bebé llorra, alertando a Tarantus de su posición, y ahora tiene que salvarlo. Mechatron es una parodia del famoso robot Megatron, y su historia es esta, este creado para servir a los militares. Errores en su programación lo hicieron volverse loco. Destruyó la instalación y escapó con solo la destrucción en la mente. Siguió atacando ciudades debido a señales de radio que su mente interpretaba como órdenes de ataque. Después el ejército siguió investigando robots gigantes y crea uno más pequeño. Tan pronto como este nuevo robot se activa, se establece una conexión mental entre él y Mechatron. Y este va a su rescate. El que más me llama la atención de todos estos, sin lugar a dudas es el señor Merengue. Si bien se desconoce su origen, se teoriza que fue creado en el desastre de Chernobyl. Él tiene un hijo tiene que rescatarlo. Todos los monstruos al final son capturados, si todo sale bien escapas y salvas a todo. Super Godzilla nació en el juego del mismo nombre. De 1991. Los requisitos para que Godzilla se convierta en Super Godzilla. Es recolectar tres cápsulas de energía especiales marcadas con una S. Durante este tiempo, Mecha King Ghidorah está causando destrucción masiva en Tokio, y el centro de investigación que lleva el Super Energy Bank que es otro requisito para la transformación de Godzilla. Al luchar contra Mecha King Ghidorah como Super Godzilla, el daño que Super Godzilla toma en oposición a la cantidad de daño que recibiría Godzilla se reduce a más de la mitad. Los ataques de Super Godzilla pueden infligir un daño masivo a Mecha King Ghidorah, lo que significa que Mecha King Ghidorah puede ser derrotado con un mínimo esfuerzo. Aunque esa pelea no es el verdadero uso de esta transformación. Y es para el jefe final. Seguramente al ver el título del vídeo automáticamente pensaste en Vagan. Este super monstruo original está haciendo su primera aparición en este juego. El monstruo Vagan, nacido en una china super antigua envuelta en leyendas y mitos, gobierna la tierra, el mar y el aire. Los extraterrestres fusionaron las células de Godzilla y las células del rey Ghidorah con Vagan para crear el monstruo más fuerte, más malvado y feroz. Tiene un poder destructivo inimaginable. Las células Godzilla y King Ghidorah fusionadas con él le permiten usar las armas de los monstruos del pasado, como el ataque de aliento de fuego y la luz láser de sus cuernos y hacer esas armas son aún más poderosas. Las gruesas células de Vagan son incluso más indestructibles que el metal y su sobrepeso hace que su cuerpo sea tan resistente que ni siquiera se da cuenta de los ataques de Godzilla. Esta es la descripción de Vagan de la guía estadounidense. Él es el jefe final del juego y los ataques de Godzilla no le hacen casi nada de daño. Y aún con Super Godzilla. Es bastante complicado. Las habilidades de Vagan además de los golpes incluían poder lanzar un rayo de la boca y lanzar energía de su culo. Dos artes conceptuales de la cancelada. Mothra vs. Vagan fueron usados junto con la información sobre la encarnación de la criatura en Super Godzilla. Y no es 100% fiel al del videojuego. Y se le fue cambiado el color para que sea más parecido. La última aparición oficial de Vagan fue en el videojuego Godzilla Movie Studio Tour de 1998. Y se pueden usar renders de Vagan. Con los cuales los jugadores pueden crear carteles simulados para su película personalizada e incluso imprimirlos la empresa de juguetes Kiyodo Go. LTV. Creó un modelo Vagan muy detallado y completamente posable. Inspirado en los artes conceptuales de Mothra vs. Vagan. Aunque es algo distinto. Además de Vagan, en Godzilla Movie Studio Tour. También hace su debut un Kaiju llamado Dogolas. Esta es la única aparición oficial de Dogolas. Y junto a Vagan aparecen en el departamento de publicidad. Al igual que Vagan. Este es un render detallado una figura. Godzilla de Claring Battle. Es un juego es muy similar tanto a Pokémon en muchos aspectos cada uno. Incluido tener criaturas dentro de las cartas. Poder recolectarlas. Hacer que luchen entre sí con una variedad de movimientos. Y estadísticas. Pero lo que nos interesa hoy son los monstruos. Este es el juego con más Kaijus de todos. Y algunos fueron inventados para el juego. Y uno de ellos es Seaga. Debido a su naturaleza acuática y gran parecido con Gigan. Se cree que su nombre proviene de la palabra mar con el nombre de Gigan. Si origen se dio gracias a una sustancia alienígena. Pagnosaurus. Pagnarosaurus es completamente amarillo y tiene garras negras. Tiene patas delanteras fuertes y carece de patas traseras. Y usa la cola para caminar. Su cola se asemeja a la de una langosta. Y de ella emergen tentáculos. Y puede usarlos para atacar y lanzar veneno. Y su origen es gracias a una sustancia alienígena. Racine es un Kaiju blindado que tiene una abertura en su armadura. Y su habilidad más poderosa es Abusor. Y ver todo este Kaiju de error masivo se desarrolló para resolver los problemas del hambre en el mundo. Pero se escapó. Giarumu es bastante parecido a un dinosaurio. Y tiene dos patas delanteras fuertes con dos alas deslizantes unidas a ellas. Con las cuales puede volar. Esta bestia estaba muerta o en animación suspendida en Siberia. Hasta que el hielo en el que estaba atrapado. Se derritió debido al calentamiento global y la criatura resucitó. Barugaron es un Kaiju bastante similar a un dinosaurio. Pero muchos cuernos en la cara y algunas púas en las rodillas. Así como una hilera de púas en la espalda. Su origen es este. Barugaron llegó a la tierra en busca de sangre para alimentarse. Eventualmente se alimentó de la sangre radioactiva de Godzilla y mutó a su forma monstruosa. Y para concluir con los Kaijus del juego toca hablar de Valkzardan. Valkzardan tiene una cabeza de tiburón y un cuerpo que se asemeja a un mamífero carnívoro. Apropiado dada su extrema velocidad. Este Kaiju es de los más poderosos. Puede absorber la electricidad. Controlar el clima. Y pulsar tormentas y tener escudos de hielo. A pesar de que ni lo conocen en su casa, tiene fanarts raros. Solo busquen en Google. Ahora paseamos al último juego que veremos hoy. El cual es el final de una trilogía, Godzilla Unleashed. Este presenta dos nuevos monstruos gigantes. El primero que veremos es Crystallac. Crystallac es un organismo cristalino nacido por una misma lluvia de meteoritos que amenazaba con destrozar la tierra. Nacido de los cristales, Crystallac desea unir todas las energías para convertirse en el monstruo definitivo. Como los cristales fueron lo que lo creo. Crystallac es bastante resistente a la mayoría de las formas de energía, lo que obliga a los oponentes a luchar contra él solo con su fuerza física. Crystallac puede lanzar cristales contra sus enemigos. Él también puede sobrecargar su corazón de cristal. Para dañar todo lo que esté cerca. Crystallac busca el poder a cualquier precio. Ahora pasemos con la historia de Obsidius. Aunque la mayoría de los cristales que cayeron a la tierra por las lluvias de meteoritos. Gracias a Space Godzilla. Algunos se incrustaron en la superficie, algunos de ellos lograron atravesar la corteza terrestre y entrar en la litosfera. Allí, en el fondo del magna. Una criatura hecha de magna fue traído a la vida por el poder acumulado de la energía de los cristales. Obsidius emergió de un volcán a la superficie del mundo. Su exterior mineral es técnicamente impenetrable y lo protege contra asaltos físicos y energéticos. Avanza resuelto hacia las formaciones cristalinas más inestables de la superficie y, como tal, este es extremadamente peligroso. Sus colores van del marrón oscuro al negro carbón, y luego su magna varía del amarillo al naranja. Y tiene tres cuernos en la parte de atrás de su cráneo. Originalmente, según el director de Arthur Roberts. Obsidius era una combinación de dos conceptos separados. El primero era una criatura rocosa y escarpada que era roca sólida. El segundo era más parecido al flujo de magna. Y esto dijo en sus propias palabras. Al final, se nos ocurrió un mezcla de las dos ideas, llegando a un monstruo que era un volcán andante. Poseía la dureza y la agudeza del granito sólido, pero también podía atacar usando el fluido fundido del interior de su cuerpo. El diseño de Obsidius no cambió mucho a partir de ahí.